Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones desde Colombia para el Mundo a través de la Internet. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad tenemos el privilegio de saludar a una gran cantante nuestra, caleña, que hizo parte de la orquesta Canela y que viajó por diferentes partes del mundo llevando consigo su maravilloso talento, su voz y su carisma. Adriana Chamorro es la esposa del actual director del Grupo Nietzsche, José Aguirre, y ella sigue con su vida musical llevándole alegría a todo el mundo. Adriana Chamorro con nosotros en una entrevista que logramos hace cerca de nueve años y que la hemos querido revivir para todos nuestros cibernautas, seguidores de su música, de su talento. Adriana, bienvenida al especial de OZ Producciones. Hola Otto, gracias por la invitación. ¿Desde qué edad está en la música, Adriana? Bueno, en la música estoy hace ya bastantes años. Yo empecé siendo muy niña junto con mi hermana que se llama Mayerlin Chamorro, quien empezó a cantar desde los 12, 13 años. Entonces yo la acompañaba con la guitarra, hacíamos coritos. Realmente me inicié en la música casi a los 10 años. ¿Recuerda su primera canción? ¿Quién la ayudó en los inicios como cantante? Mi primera canción, hace muchos años, me acuerdo muchísimo que me la enseñó mi papá. Es una canción que se llamaba El Tren Lento. Y realmente, sí, él me la cantaba, me la tarareaba. ¿Quién me ayudó en los inicios como cantante? Mi hermana. Mi hermana es una excelente cantante, es una excelente vocalista y yo aprendí muchísimo de ella. ¿Interpreta algún instrumento? No soy instrumentista realmente, pero conozco la guitarra en algo. A mis inicios cantábamos, mi hermana y yo, cada una con una guitarra. Y a mí me tocaba el requinto porque tenía la habilidad para hacer los punteos. Pero realmente me gusta más cantar sin tener mis manos ocupadas. Admiro muchísimo a los instrumentistas. Me encantaría haber tocado el piano, pero no, realmente conozco un poco la guitarra. ¿Con qué orquesta se inició? A nivel profesional empecé con la orquesta Canela, una orquesta femenina de la ciudad de Cali, con quien arranqué mi carrera en el año 91. Con ellas duré casi 13 años, casi 14 años diría yo, donde prácticamente me desarrollé a nivel profesional con mi carrera como salsera. En la espectacular voz de Adriana Chamorro se han grabado éxitos como En Brujo de Amor, Amiga Mía, Déjala, Intrusa y Amante, El Mujeriego y Qué Borrachera. Estos últimos destacados en la tradicional Feria de Cali. ¿En qué orquesta has estado, Adriana? Realmente mi participación en diferentes orquestas ha sido más a nivel de producción, de grabación. Yo he hecho parte, nunca olvidaré de una experiencia maravillosa que me dio el maestro Jairo Varela haciendo parte de un álbum donde hay una canción que se llama Cimarron y tuve la oportunidad de hacer un dueto con Willy García. Participé en los coros de otro éxito del grupo Nietzsche que se llama Gotas de Lluvia, con la agrupación de Yuri Buenaventura, que es uno de los grandes exponentes de la música. He tenido la oportunidad de estar con él en grabaciones aquí en Colombia, en Puerto Rico. También he hecho parte de Calle Maestra, que es una excelente agrupación salsera. En las producciones del grupo Quema, en sus cuatro producciones he estado en la parte coral. Y lo más reciente, diferente a Canela, ya en un escenario, tuvo la oportunidad de hacer parte del tributo a la salsa colombiana del maestro Alberto Barros. Adriana Chamorro ha recibido asesoría vocal de importantes artistas como Víctor Manuel, Luisito Carrión, Jerry Rivas y Ramón Rodríguez en Puerto Rico, y Willy García y Mauricio Castillo en Colombia. El reconocido productor José Aguirre, quien ha aportado su talento, y experiencia a agrupaciones y artistas como Grupo Nietzsche, Guayacán Orquesta, Son de Cali, Yuri Buenaventura, Mariano Cívico, Miki Taveras y Luis Enrique, entre muchos otros, es el encargado de darle concepto e identidad a esta nueva producción, Lo que me gusta a mí, de la que se destaca, como tema promocional, Mis horas contigo. Una canción romántica, muy bailable y contagiosa, que gracias al sonido del clarinete, nos lleva con la imaginación a los más hermosos rincones de nuestro Pacífico. Ese mismo Pacífico que vio nacer a nuestra artista, y que hoy nos permite disfrutar nuevamente de la cadencia, brillo y potencia de la voz siempre fresca, de Adriana Chamorro. Adriana, sus grandes éxitos musicales como cantante. De éxitos en mi carrera te puedo hablar definitivamente del Embrujo de Amor, que son temas que hicieron parte de la historia de la Orquesta Canela, y de la cual yo hago parte porque arranqué con ellas y fue más de una década. El Embrujo de Amor que le dio la vuelta a muchos países, mucha gente los recuerda. Otra canción muy bonita que se llama Tu Intrusa y Amante, de ese mismo álbum, que también fue un hit en México y en Venezuela. Una composición de Hansel Camacho también que quiero mucho, que la hice a dúo con otra gran cantante que se llama Marisol Gil, y esa canción se llama Amiga Mía. Yo sé que en Venezuela esa canción fue, mejor dicho, yo creo que duró más de un año, un año y medio en un primer lugar. Después de esos temas aparece Déjala, que aquí en Bogotá llegó a un primer lugar en las emisoras salseras de esta ciudad, un arreglo súper bonito, moderno, una versión cover que hizo una mexicana llamada Yuri, y que en mi voz se adaptó en un arreglo salsero. Está también El Mujeriego, que se lo dedicamos a todos los hombres del país, y que fue, gracias a Dios, éxito Feria de Cali en el año 2000. Después siguió Qué Borrachera, y bueno, yo creo que tú recuerdas una canción que se llama Yo Amo a Colombia también. Hay muchas canciones muy bonitas, y en este momento estoy haciendo el lanzamiento de mi primer sencillo como solista, de un cover de una gran cantante colombiana, la señora Lenita Vargas, y el tema Señor. Con la orquesta Canela, ¿dónde viajó? Bueno, realmente fueron muchísimos viajes y muchísimas anécdotas. Con Canela, desde el primer año de creada, empezamos por los Estados Unidos, muchas ciudades de los Estados Unidos, Nueva York, la Florida, Washington, Boston, Filadelfia, Los Ángeles, bueno, fueron cantidades de ciudades de los Estados Unidos que ese viaje se repetía cada año. Fuimos a México, Veracruz, el DF, Guadalajara, Coatzacoalco, bueno, una cantidad de ciudades de ese bonito país. Estuvimos en Puerto Rico, estuvimos en Venezuela, Ecuador, está Perú, está Europa. Tuve la oportunidad de estar en Londres, en Alemania, en Frankfurt, Berlín, específicamente Canadá, Toronto y Montreal, también tuve la oportunidad de estar y conocer las Islas Canarias, fue una época muy bonita, estuvimos en Tenerife, Las Palmas, bueno, cantidad de sitios. ¿Tiene alguna anécdota? Anécdotas todas, en aviones, por ejemplo, hubo una muy desagradable cuando fuimos a Europa porque nos tocó un invierno muy fuerte y después de un viaje muy largo, luego ya al avión le faltaba muy poco para aterrizar y un viento lo descontroló y tuvo que volverse a elevar, eso fue un caos total, esa jamás se me olvidará. Pero bueno, esa fue mala. Buenas todas, muchísimas, el compartir con muchos artistas, las experiencias en el show de Don Francisco, por ejemplo, yo me acuerdo que él se me arrimó y me dijo, tú sabes que ahorita te van a ver más de 8 millones de personas en el mundo, yo le dije, wow, qué chévere esta experiencia. También compartir con artistas como Ricardo Arjona, por ejemplo, estuvimos en un mismo hotel con él, Luis Enrique, bueno, tuve la oportunidad, toda mi vida he sido admiradora de José Feliciano y una vez en una visita en Miami, estaban entrevistándolo a él en la emisora donde yo estaba y me pusieron en contacto con él, tuvimos la oportunidad de conversar, de conocernos un poco y bueno, fue una experiencia inolvidable. Estamos con Adriana Chamorro aquí en los especiales del canal OZ Producciones contándonos un poco de su historia musical en una entrevista que logramos hace cerca de 10 años. Ya regresamos, estamos en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otonía El Zapata Murillo.